El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Con la dirección general de José Velázquez Pereira, Neidy Rincón en la consola del switcher, Álvaro Angarita en la producción general, Juan David en los controles de sonido, Juliana Calderón en la coordinación periodística, José Velázquez les desea feliz noche y arrancamos y feliz día para los que nos ven en las mañanas. ¿Cómo fue que murió un peatón arrollado por un vehículo? Porque el peatón no cruzó por donde debía, por la cebra, fuera de eso, cruzó por un sector oscuro. El vehículo arrancó, que en ese sector oscuro no se dio cuenta el conductor de que había atropellado a una persona, sino es porque el copiloto le dice ¡Devuélvase, devuélvase que usted atropelló a una persona! Y el muchacho se devolvió. Nunca se voló, nunca nadie lo agarró, no pasó, sino un muchacho que realmente regresó. ¿Por qué? Por imprudencia del peatón, según los testigos del accidente. ¿Cómo fue que ocurrió anoche, después de que salimos de aquel impacto, a las 10 de la noche en la carrera 27 con calle 40 y 41? El accidente se registró hacia las 9 y 30 de la noche anterior, cuando Aleix Giovanni Quintero intentó cruzar la vía en el sector de la carrera 27 con calle 41 y fue investido por una camioneta de placas UDS 473. El hombre murió de manera instantánea. El infortunado peatón, quien muere en el lugar de los hechos, Giovanni Quintero Garcés, un zapatero de profesión, 38 años de edad, residente en Pidecuesta. Infortunadamente, fallece. Según afirman los testigos del hecho, el conductor de la camioneta, luego de atropellar al peatón, recorrió unos metros, según él, porque no se percató de lo que había sucedido. Claro, él siguió su marcha, manifiestando de darse cuenta, giró en la avenida La Rosita, retornó al lugar de los hechos, se llevó a medicina legal, donde se le practicaron las respectivas pruebas, negativo en cuestiones de alcoholemia, pero lamentable lo que sucedió para ambas familias, para el conductor como para la persona que falleció. En lo que va corrido del año, van 31 muertos por accidentes de tránsito, de los cuales 17 son motociclistas, dos pasajeros de moto, un ciclista y 11 son peatones. Mire, por eso es que, ¿cuántos peatones han muerto en el área metropolitana de Bucaramanga? Van 40 motociclistas y van 12 peatones. ¿Por qué? Porque no utilizan los puentes peatonales, porque no cruzan por las hebras, por las zonas peatonales, sino cruzan por la mitad de la vía, por la parte más oscura, salen corriendo y quieren ganarle a los carros o a las motos, se atraviesan de manera imprudente. Eso le pasó a este muchacho, a Alexei Giovanni. ¿Por qué? Porque tal vez vio que el bus de Metrolínea que lo llevaba para Piedecuesta pasó y venía, no sé qué, todo el muchacho quiso ganarle a los carros y todo, según las versiones de algunos testigos o personas que lo conocían. Este peatón fallecido era cristiano, se congregaba en la Iglesia de la Libertad del concejal Pastor Jaime Andrés Beltrán. Tenía problemas, dificultades motoras y psicomotoras. Quiso ganarle. Infortunadamente el muchacho de la camioneta, él venía apenas, dice que le dio cambio el semáforo, él arrancó, arrancando no iba a 120 kilómetros por hora, como decían algunos testigos, de manera malintencionada. Tiene uno que ser justo y leal. ¿Por qué? Porque el muchacho, dice que el semáforo cambió, cuando cambió el semáforo allá, casi como unos 50 metros atrás, entonces el peatón se mandó, pero corriendo tal vez para alcanzar a coger el bus de Metrolínea sería. Eso fue frente a Conferalco, la 27 y tenga, lo mató. Lamentable la noticia, triste. No solamente es para el muerto, sino la familia del muchacho, porque lo conozco. Carlos es una persona intachable, es un muchacho jovencito, va a cumplir 18, 19 años hasta ahora. Lamentablemente le tocó vivir esa situación difícil a su mamá, a su papá, a quien expreso mis respetos. Pero yo he visto muchos accidentes por irresponsabilidad de los peatones. En la normal, mire, yo casi cojo a una muchacha de la normal de una estudiante. ¿Por qué? Porque el semáforo cuando uno viene del norte, viene de la UIS, hacia la 27, hacia el Parque de los Niños, ahí es donde está el puente peatonal de la normal, antes de que se diera esta bonita ahí que están haciendo, uno se mete en el semáforo y arranca, ¿es cierto? Arranca bien. Cuando de repente es que yo me doy cuenta que bajo el puente, uno se confía que porque está el puente uno puede darle la velocidad normal. A los 30, 40 kilómetros por hora cuando, ¡pam!, salió una muchacha con otros muchachitos, entonces iban recochando y ¡ay! Casi los cojo, por Dios, porque Dios es grande. Pero se imagina donde yo hubiera atropellado a esas personas por la irresponsabilidad de muchos peatones que quieren ganarle a los carros y no esperan el momento propicio si no se le meten, como sea, o a las motos y vea el problema que viene y esa familia, las dos que están sufriendo en este momento por la irresponsabilidad de un peatón. Pero bueno, aquí estos dos que cogieron sí son responsables, dos ratas miserables. Lástima que, como dicen en la costa, no le quemaron la moto. Pero los ratas robaron a una señora, la tumbaron por robar el bolso, iban en moto. No se dieron cuenta de que las cámaras de seguridad lo estaban siguiendo. Se armó el plan candado y el cuadrante los cogió. Estos tipos son los mismos que atracaban y robaban en San Alonso, robaban en San Francisco. Son los mismos. Si usted lo reconoce, vaya, presente la denuncia, por lo menos para que el juez de control de garantías tenga más argumentos y no los deje libres. Este es el momento en que los presuntos ladrones fueron capturados por la policía. Los jóvenes se oponían al arresto, sin pensar en que estaban siendo seguidos gracias al centro de monitoreo que minutos antes había captado el hurto que habían cometido contra una mujer. Se hace una articulación y una coordinación entre el central de monitoreo del circuito solar de televisión y la patrulla de cuadrante y finalmente se logra interceptarlos y capturar a estos delincuentes a quien se le encuentra en su poder un arma blanca y igualmente los elementos que habían sido hurtados. Hay un momento en que ellos después de cometer este hurto pagan, se reparten lo que se había hurtado y finalmente emprenden la huida que es cuando la policía inicia la persecución a través del circuito cerrado de televisión y de igual manera con la patrulla de cuadrante. El comandante de la policía reiteró que gracias al centro de monitoreo se le ha seguido el paso a cada uno de los delincuentes que vienen haciendo de las suyas en el centro de la ciudad. Bueno, ya más o menos usted los identificó quiénes son pero son los mismos ratas. No, tranquila, Ney, yo creo que con la imagen final la final, yo creo que la última imagen queda perfecta se alcanza a ver, de todas maneras con Géneme, la parte final porque es imposible que estos ratas se hubieran seguido haciendo de las suyas en una LVR azul, han robado se ve que las cámaras de seguridad como empiezan a cuadrar el bolso y a esconder los bolsos que se habían robado y el otro a guardarse a guardarse la plata y a guardarse también la puñaleta mire, déjenme las últimas imágenes a ver con el cursor, suavecito, con el cursor no, no, no bueno, antecitos, antecitas antes, antes regrese, 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 regrese bueno, ahí están uno es una lagartija, el de la gorra aparece un flacuchento ahí y el otro es más o menos mechiparado y también otra lagartija igual a los ratas, yo no sé por qué se les nota que son caras que son ratas pero bien hecho, bien hecho que la policía los cogió y me gusta eso, que las cámaras de seguridad realmente funcionen en Bucaramanga porque estamos mamados de que la policía los coja y estos no demoran en estar libres por eso si usted fue víctima de esos ratas tienen profesión de rata eso es lo único que saben hacer entonces hay que quemarles la moto lo que sea lástima que no se la quemaron bueno ¿cómo fueron desalojados los invasores de un barrio de Bucaramanga? hay personas que no, que es que no me dan la casita que no sé qué más les pagan subsidio de arriendo pero ellos quieren o sea, hay gente que realmente necesita hay gente que realmente invade o hace lo que debe hacer porque no tiene más para dónde correr pero hay otros que sí son sinvergüenzas les van a dar casa o les van a dar apartamento venden el apartamento y luego se van y invaden otro terreno para que les den en otra parte otro apartamento otra casa eso es claro está que es triste, ¿no? sobre todo a las imágenes que les voy a mostrar ahorita las noticias una señora con el hijo discapacitado su mamita, abuelita en silla de ruedas la desalojaron le dijeron que sí que ya le iban a dar casa ¿cuántos apartamentos le dieron ya a ciertas personas allá en la ciudad de La Café Madrid? ¿qué pasó? a uno le da tristeza porque muchos de esos casos que recibieron son los amigos de los concejales del líder comunal de los recomendados del líder comunal que van a votar por el concejal tal o que van a votar por los amigos del alcalde que van a votar por no sé qué pura politiquería pero realmente las personas que necesitan no les dieron el apartamento no les dieron prioridad porque son prioridad las embarazadas y las familias con abuelos o personas discapacitadas pero no parece que le dieron solamente a los recomendados políticos así transcurrió el procedimiento en la estanzuela cuatro familias damnificadas por la ola invernal en el 2005 22 desplazadas y 13 destechadas tuvieron que desalojar el problema es que no han concertado la comunidad sabe que este lote no es del municipio pues eso es lo que han dicho y ellos lo aceptan pero lo que exigen es que haya una reubicación el primer cambuche en ser destruido fue el de doña Milda que habitaba con su nieto en situación de discapacidad y una mujer en silla de ruedas injusto super injusto porque es que no hay justicia para esto ya hemos parado 11 años yo soy una mujer jefe de hogar tengo mi niño discapacitado mi mamá también y a lo uno pues nos hacinaron según un apartamento pero miren esta es la fecha llevamos por dos años y no nos han entregado entonces aseguran los vivientes que no son invasores y que necesitan garantías por parte de la administración local nosotros nos ubicaron aquí fue por un desastre natural no porque hubiéramos querido invadir por gusto porque la misma alcaldía nos reubicó aquí por el desastre natural tengo la carta de Copla donde dice que yo si soy danificada y afectada por la ola invernal del 2005 hace 10 años más vamos a cumplir 11 años de estar aquí no porque nosotros hubiéramos querido invadir como dice el señor Merchan ni como puso allá en la demanda la orden de desalojo fue dada mediante un acto administrativo por más de 10 años estas personas estuvieron habitando esta parte de Girón de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia la Consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Domos y Aceros Tolosa una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación reparación y mantenimiento de domos en policarbonato fijos o corredizos eléctricos o manuales pasamanos en acero y vidrio de seguridad portones americanos eléctricos fachadas y puertas en vidrio de seguridad la calidad diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía domos y Aceros Tolosa seguimos en impacto el defensor de los motociclistas lamentablemente por cuestiones aquí no sé cómo será pero bueno no lo voy a decir se nos han retirado los anunciantes motos y motos domos y aceros Tolosa habrá hecho autos y practicar esperamos y confiamos en Dios de que vuelvan una vez restablezcan la crisis económica por la que está pasando el sector comercio en general pero yo les digo cuando hay crisis económica o cuando las ventas están malas es cuando más se debe anunciar porque cuando las ventas están buenas ¿para qué anuncian? no es cuando están malas ¿qué es que no hay con qué pagarle? bueno la publicidad es la ventaja que se puede hacer bastante saludos para mi amigo Julio César Galvis para el doctor Francisco gerente de Caracol Radio también para mi amigo Nelson Zipagauta su esposa y sus hijitas de RCN Radio Sucesos de Santander para César González de Caracol lo mismo que para Alice Salamanca para mi amigo Jauer León para el gran locutor Edgar Serrano Gómez que está sintonizando los saludos moteros para sus hijos y su hija la abogada saludos moteros también para los locutores de la policía nacional de la emisora de la policía nacional para mi amigo Suárez que siempre nos hace el saludo motero para León todos los muchachos los mismos de la oficina de prensa del de San que no nos han vuelto a llamar pero bueno no importa aquí los seguimos saludando a Rodríguez a Polanco a la teniente Eida la negra hermosa de la policía nacional que nos está sintonizando el departamento de policía de Santander a los muchachos de la policía de carretera a Mendoza a Flores a Suárez en fin todos los muchachos de la policía metropolitana de tránsito que nos sintoniza muchas gracias seguimos en impacto miren ustedes lo que ocurrió que como fue que el municipio de Tello departamento del Huila cuando un teniente de la policía oriundo del socorro comandante de una subestación iba a entregar los uniformes para ya los antiguos quizá a su comandante pues lo mataron este muchacho este teniente se llamaba en vida Jorge Eliezer alzate patiño era oriundo del socorro el plan pistola de las FARC que hablan de paz pero ponen bombas en Bogotá como las que pusieron hoy hablan de paz pero matan policías de manera indefensa y cobarde llegan y los sicarias los asesinan así nomás porque sí debemos cuidar a los hombres de nuestra fuerza pública pero esto fue lo que el trágico hecho se presentó sobre la 1 y 30 de la tarde de este miércoles cuando el subteniente Jorge Eliezer alzate patiño de 30 años se encontraba entregando uniforme al comandante del distrito que corresponde a los municipios de Tello Baraya y Colombia terminada la actividad el oficial procedió a dirigirse hacia Tello en una camioneta de la policía junto al patrullero Oscar Iván Córdoba Ramírez pero en el trayecto fueron sorprendidos por tres sujetos armados ubicados a lado y lado de la carretera presuntamente de la guerrilla de las FARC quienes con un fusil AK-47 arremetieron contra el vehículo de la institución perdiendo la vida de manera instantánea el oficial tras recibir dos impactos de bala en su cabeza provenientes del fusil mientras que el patrullero que lo acompañaba resultó gravemente herido con tres disparos en el tórax y uno más en su hombro por lo que fue trasladado de urgencia hacia el hospital universitario de Neiva donde luego de dos horas aproximadamente se produjo su deceso nada pudieron hacer los galenos para salvarle la vida la policía nacional a pesar de estas arremetidas terroristas va a seguir con su comprometida con la ciudadanía para la seguridad de todos el subteniente Alzate en este momento pues tenía 30 años de edad llevaba 11 años en la institución inició su carrera en la policía como patrullero y homologó se capacitó y optó el grado de subteniente el subteniente Jorge Eliezer Alzate Patiño es oriundo de Isimitarra Santander sin embargo su cuerpo será trasladado hoy en horas de la tarde hacia el municipio del Socorro donde actualmente reside su señora esposa y su hijo de tres años creo va directamente hacia San Gil San Gil para ser trasladado al Socorro el día de mañana van a ser las honras fúnebres frente a este tipo de hechos donde los uniformados en los últimos días han sido asesinados hizo su pronunciamiento el gobernador de Santander Richard Aguilar Villa repudiamos estos hechos tan atroces hay una incoherencia muy grande por parte de las FARC el señor presidente debe tomar medidas más severas y yo respetuosamente y sabe él que le estamos apoyando en el proceso de paz yo suspendería las conversaciones hasta tanto no hayan unas reglas de juego más claras cabe recalcar que esta mañana desde La Habana cuba los voceros de la guerrilla de las FARC mediante un pronunciamiento le advirtieron al gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos que seguirán atentando contra la infraestructura petrolera eléctrica y asesinando a integrantes de la fuerza pública de tristeza hablan de paz pero hacen guerra matan contaminan las quebraditas donde sacan los pescados la gente para comer los cultivos se los acaban pobre gente pobre ellos piensan que están haciendo daño al Estado al gobierno a las fuerzas militares no están es acabando con el pueblo malditos pero de todo eso le tendrán que dar cuenta a Dios saludo motero para los amigos de Cable Éxito en el norte de Bucaramanga para Agustina Ayala que nos sintoniza y no se les olvide que por el canal 2 de Cable Éxito está ellos cubren las comunas 1 2 3 y de 9 a 9 y 30 de la mañana hay un programa de lunes a sábado de los periodistas Carlos Eduardo Rueda y Irma Álvarez que se llama micrófono abierto para que usted lo sintonice las personas del norte de Bucaramanga y puedan opinar sobre las diferentes problemáticas que le aquejan a la ciudad saludo motero para ellos tengo un amigo que se llama el ocañero le dicen el ocañero es de nombre de político de Carlos se llama Carlos Carlos Ibáñez también Carlos Ernesto Ibáñez huicho o cañero que hace la codificación de tableros digitales o sea las motos los carros que tengan un kilometraje alto él le reversa el kilometraje por lo menos tiene un 325 mil kilómetros él le escuadra el kilometraje para que queden en 25 mil o 20 mil o 5 mil o 6 mil kilómetros y hace las llaves esas llaves de los carros que tienen o de las motos que tienen un código él le hace el código y le codifica las llaves se las arregla para que en caso de pérdida usted tenga no se bare y usted pueda buscar quien le haga esto ya le voy a decir el teléfono hace la reparación y codificación de computadores de las de las que de las motos de los carros electrónicos las partes eléctricas él está en la calle 19 18 56 para que no nos perdamos o sea usted baja por todo el boulevard después de la glorieta del parque de San Francisco baja dos cuadras cuando usted llega al semáforo baja un poquitico a la derecha baja a la derecha por la parte derecha y a mano izquierda el tercer negocio ahí está el Ocañero el Ocañero servicio eléctrico automotriz mi amigo se llama Carlos Ibáñez Carlitos un placer saludarlo mi hermano que anda triste por la situación que está padeciendo la gente de Ocaña por la guerrilla de las FARC del EPL y el ELN y las bandas criminales que Ocaña era un pueblo tranquilo y hermoso ahora Ocaña es un pueblo peligroso cuando no es por la guerrilla es por los ratas es por los atracadores por los viciosos están llevados la gente de Ocaña pobre mire donde usted puede conseguir cascos baratos buenos aquí en Santanderiana de cascos porque son fabricantes importadores directos le venden si usted tiene un negocio y quiere vender le que venden por mayor a precios muy económicos y si le quiere comprar también más baratos ahí en Santanderiana de cascos todas las variedades cascos desde 25 mil pesos cascos de alta gama que realmente protegen pero muy baratos impermeables para niños impermeables para adultos también también en Santanderiana de cascos Forplay y Chipichape venden los maleteros en la calle carrera 18 calle 48 vea los maleteros marca Givi también marca Odin maleteros de 110 mil pesos que usted puede comprar como este o este maletero un poco más barato que vale 70 mil pesos especialmente para las motos pequeñas maleteros donde cabe el casco o un bolso maleteros Givi de marca que no son costosos para ser Givi mire cuánto vale este maletero vale 179 mil pesos en otra parte la marca nada más le vale 300, 400 mil pesos aquí en Porplaz más baratos los Odin maleteros más baratos vea usted maleteros de 170 mil pesos para que usted me dice los coloque a la moto y pueda cargar el bolso de otro casco adicional y no se le llene el baúl de la moto en Supercombo hay una oferta importantísima parrilla alforjas portal forjas y defensas de la moto invicta vale 290 mil pesos nomás le cobran el valor de la parrilla de las alforas el portal forjas pero no le cobran la instalación tampoco le cobran la instalación cuando usted quiera colocarle cualquiera de estas defensas de armopards las defensas las parrillas las protecciones para la motocicleta por lo menos para la pulsar LS200 vale 145 mil pesos las defensas para la pulsar 180 vale 65 mil pesos para la LVR vale 65 mil pesos en Forplach y Pichapa y Santanderiana de Cascos carrera 18 calle 48 para la LVR para la TBS y Apache vale 82 mil pesos en fin usted cualquier parrilla de estas no le cobran la instalación para que usted no ande con bolsitos sobre todo cuando viaja a largo sino que se realmente ande bien cómodo saludos para don Arcángel Monsalve en Lago 2 que nos sintoniza para el portero del edificio Palos de Moguer un edificio que queda en la carrera 26 entre calles 33 y 34 nos tomamos una foto con Albeiro Chaparro mi hermano saludo motero para usted y toda su familia que a esta hora nos está sintonizando vamos con la pausa ¿cierto? ah sí bueno antes de ir a la pausa voy a mostrarle a ustedes mire usted es una persona que ya tiene 45 años pero usted nunca ha cotizado a pensión o sea usted se llega a poner viejo, enfermo o queda mal queda sin pensión y tiene que trabajar hasta cuando sea abuelito y vivir de caridad porque a las personas mayores ya nadie les da trabajo entonces usted ¿por qué tiene que esperar a vivir de la mendicidad cuando usted desde ya puede ir ahorrando? ¿qué es ahorrar? usted por lo menos se quiere ganar una pensión de un millón de pesos entonces el gobierno a usted le paga mensualmente 90 mil pesos y usted creo que paga 10 mil nada más son beneficios muy buenos para que las mujeres se pensionen creo que a los 55 a los 60 y los hombres a los 65 entonces ¿por qué no obtenemos esa cultura del ahorro? no que es que no tengo que si tengo para pagar la pensión que no tengo para comer pues vea pague primero la pensión y después busca cómo come que Dios no le falta a las personas de bien para cuando usted se enferme o usted viejito ya puede usted disfrutar tranquilamente de una pensión que le dan porque usted ahorró y el gobierno le dio más de la mitad de la plata casi el 90% ¿cómo es ese cuento? ¿quiénes tienen de derecho? ¿cuántas personas hay en Santander que se pueden beneficiar cuántas en Bucaramanga cuántas en Piedecuesta para que hagan eso y vayan hasta esa dirección y de verdad busquen la forma de pensionarse los beneficios económicos periódicos también llamados BEPS es un programa de ahorro voluntario para la vejez dirigido a las personas clasificadas en los niveles del CISBEN 1, 2 o 3 este programa es para todas aquellas personas que no tienen los ingresos suficientes o no tienen el trabajo lo suficientemente estable para cotizar en el sistema pensional en donde es necesario acumular semanas en el sistema pensional es necesario acumular semanas en este programa el mensaje es ahorre lo que pueda cuando pueda en el departamento de Santander existen 768 mil 765 personas que podrían beneficiarse con los BEDS en Bucaramanga 124 mil 442 y en Piedecuesta existe un potencial de 51 mil 640 ciudadanos con un incentivo del estado el estado le da 20% adicional a ese ahorro no hay costos administrativos no hay costos demora cada peso que ahorra el ciudadano es del ciudadano ahorre lo que pueda cuando pueda para su vejez va ahorrando lo que pueda se da el 20% el estado lo da y va ahorrando para su vejez cuando llegue la edad 57 años mujeres 62 hombres pues vamos a ver cuánto ahorro tiene cuánto es el 20% adicional y va a tener un ingreso digno las personas interesadas en vincularse o conocer más sobre los BEDS podrán hacerlo en estos puntos BEDS de los diferentes municipios papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado nos encontramos hoy en el local 116 del centro comercial Gratamira en Mega Marcas tenemos de todo tenemos portátiles tenemos celulares tablets memorias insumos para las impresoras accesorios para el computador absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes hay memorias hay parlantes hay mouse diademas Mega Marcas está ubicada en la carrera 33 48 109 local 116 con los números de teléfono 643 08 70 647 0117 bueno ya saben que hay que ir donde mi amigo Lirio Jaime es en Mega Marcas centro comercial Gratamira carrera 33 calle 48 y 50 ahí están saludo motero para ellos a todos los muchachos que nos sintonizan ahí a Coronel también nos sintoniza a Joan y a Ciro su suegro en el tercer piso saludo motero para ellos pero hay que ir ya saben hay que ir a comprar los discos duros las memorias extraíbles los mouse los celulares de alta gama de baja gama baratos más baratos que en cualquier parte en Mega Marcas donde mi amigo Lirio Jaime otra vez volvieron a marchar hoy la ciudad estaba hecho un caos nuevamente los agentes de tránsito estaban haciendo retenes por todas partes porque parece que al director de tránsito no le interesa solucionar los problemas de movilidad para que un agente de tránsito se ubique en cierta parte y la gente sea ordenada y los conduzca no los agentes de tránsito no tienen la culpa ellos tienen que hacer lo que les diga el director entonces ¿qué hicieron? pues hacer retenes 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 pero ellos no olvídese que ellos no van a controlar la movilidad no ayudan a agilizar el tráfico vehicular en la ciudad la ciudad y con la marcha de los pequeños comerciantes de los centros comerciales de San Andresito Bucacentro bueno de todos los pequeños centros comerciales estaban hoy baila desde que fue anunciada la ley anticontrabando la DIAN inició operativos en los diferentes San Andresitos de Bucaramanga y su área metropolitana hoy los comerciantes salieron a marchar por las principales vías en rechazo a esta medida generamos más de mil empleos nosotros le enseñamos a la gente a trabajar honestamente con el suporte de la frente todos los días los levantamos tipo 4 5 de la mañana y son las 10 de la noche y estamos trabajando dándole generándole al gobierno empleo sin necesidad de ir a atroperar ninguna empresa como lo están haciendo ahorita somos gente de bien el gobierno nacional nos quiere acabar somos más de 5 mil comerciantes la isla centro comercial maneja más de 5 mil comerciantes ahora está San Andresito Centro Centro Plaza San Bazar es muchísima la gente que en estos momentos dependemos del comercio nos van a acabar los comerciantes le piden al gobierno que las mismas gabelas que hoy tienen los multinacionales también las puedan tener ellos las mismas gabelas que le dan a los multinacionales por favor señor presidente escúchenos de no llegar a una concertación con el gobierno nacional los comerciantes anuncian nuevas manifestaciones hasta que sea necesario porque es el pueblo unido tratando de que lo escuchen y ahí estaba el concejal Uriel Ortiz por fin lo ven en una manifestación y eso que el concejal saca que los mayores votaciones en San Andresito pero hasta ahorita está apoyando pero de cuerpo presente porque hacer gestión se hace con los jefes políticos los liberales los que han hecho las leyes contra el contrabando pero Uriel Ortiz no le importa eso el equipo es marchar y que en la elección voten por él que tristeza esos son la gente del partido liberal otra vez volvieron a marchar terrible bueno miren lo que pasó en Ocaña en Ocaña encontraron un feto de un este como se llama de un bebecito que tenía como siete meses de gestación unos niñitos estaban jugando fútbol de pronto se les fue la pelota para un rastrojo y en el rastrojo encontraron una bolsa que ellos pensaron que era un animalito pero cuando ya vieron como el rostro un rostro humano avisaron a la policía el feto ya estaba en estado de descomposición un segundo caso de un feto abandonado se registra en Ocaña este hecho se presentó en el barrio Cristo Rey cuando niños que jugaban fútbol botaron el balón y uno de ellos se fue a buscarlo encontrándose con la sorpresa desafortunada un bebé de aproximadamente siete meses de gestación estaba en alto estado de descomposición es que nosotros jugamos fútbol acá en la cuadra y se nos fue un balón la vez pasada entonces yo fui a buscarlo y me metí para el rumbón y en ese rumbón olí a mortecina yo pensé que era un animal cuando me acerqué vi como un rostro una carita y era así de grande y era un niño entonces yo subí todo asustado y le avisé a mi papá y llamaron a la policía el menor de inmediato dio aviso a su madre quien se encargó de llamar a las autoridades para que llegaran a realizar el respectivo levantamiento lo mataron para mí porque tenía el cráneo roto se veía morado y el cuerpo no tenía morado pues yo no creía y yo me acerqué más y después subí y avisé después llamaron criminalística llegaron y levantaron el cuerpo las autoridades están realizando las respectivas investigaciones teniendo en cuenta que estos hechos se pueden catalogar como asesinatos el cuadrante se dirige a verificar donde encuentran un feto en alto grado de descomposición las investigaciones continúan para poder dar con el paradero de esta madre desnaturalizada por parte de la seccional de investigación criminal pues se están realizando las respectivas investigaciones para determinar las causas de este hecho recordemos que el primer caso se registró en el sector de Junín hallando a una criatura del mismo tiempo de gestación los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast Ahora en Cañaveral Carbón y Leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 684-0576 618-388-388 71 Carbón y Leña Cañaveral Seguimos en impacto del defensor de los motociclistas en Barranca Bermeja ¿qué fue lo que pasó? Pues en Barranca Bermeja una ceiba gigante está amenazando con caerse y con caerse sobre las casas la gente la gente quiere que le tumben la ceiba pero ¿qué pasa? lo que pasa es que han construido casas alrededor de la ceiba entonces la pobre ceiba el pobre ser vivo que es una planta no tiene la culpa de que cuando haya aire se mesa así se mesa de lado a lado y que le hayan socavado la tierra que le hayan destapado las raíces y ahora la gente está pidiendo que les tumben la ceiba que tristeza la ceiba es uno de los árboles con mayor reconocimiento en las zonas tropicales más por su valor cultural que por la utilidad misma de su madera pero esta tiene una connotación especial está ubicada cerca a varias viviendas que peligran cada vez por los fuertes movimientos naturales que la acechan ese árbol ha quedado débil desde que se hizo el bosque se sacó como metro y medio de tierra y cuando quiera llover y esa brisa eso se mueve que parece una maca a pesar de haber intentado con cartas solicitando ayuda para dar solución a si es posible el retiro de esta ceiba aún no saben la opinión de las autoridades locales he pasado cartas hace años y ya les pasé copia desde hace años a la alcaldía y al medio ambiente y vienen miran toman fotos señora afírmeme aquí que nosotros vinimos y no pasa nada y así lleva años visitando y ahora pues los vecinos se asustan porque eso empieza a moverse horrible la ceiba ocupa un espacio recreativo ya que la comunidad de estos sectores pretendían instalar juegos infantiles para que los niños tuvieran entretenimiento en su barrio bueno están fregados porque esas ceibas son las que mantienen las raíces de los árboles que evitan deslizamientos miren lo que le está pasando a Chitagá en el norte de Santander en la vía que de Pamplona conduce hacia allá Chitagá Toledo la Bateca todos esos pueblitos que van hacia Arauca también hay deslizamientos de tierras ¿por qué? porque a la tierra a la naturaleza le quitaron los grandes árboles que sostenían con sus raíces para que el suelo no se rodara o para que no hubieran deslizamientos ¿y qué pasó? pues están fregados están asustados no pueden dormir tranquilos porque el invierno los está acosando y porque los deslizamientos de tierra pueden llevarse las casitas y los pocos que tengan esa gente así se ve Chitagá luego de la emergencia hay nueve casas totalmente destruidas por la creciente los habitantes se movilizan por pasos improvisados se mantiene la alerta roja los chitaguenses viven temerosos por una nueva emergencia estamos traumatizados por primera medida llevamos por ejemplo llevo más de cinco días que si dormimos por ahí media hora es mucho a toda hora tenemos las zozobras han acomodado albergues eso está muy bien pero necesitamos que empiecen a dragar las quebradas para que vaya fluyendo el agua en el casco urbano y zona rural no hay agua potable ni gas por ahora se abastecen con carrotanques que ha dispuesto la unidad de gestión del riesgo el municipio que en este momento está totalmente sin agua puesto que las dos captaciones que teníamos cada una en cada quebrada las que se desbordaron quedaron totalmente destruidas y pues quedamos sin una gota de agua las más de 300 familias damnificadas han recibido ayudas humanitarias del estado y de las colonias residentes en Cúcuta y Pamplona hoy llegamos con ayuda humanitaria de mercados colchonetas y cobijas a la comunidad sin embargo el día domingo también estuvimos haciendo presencia con colchonetas y frazadas para atender en los alojamientos temporales que tienen en este momento hay maquinaria trabajando en los diferentes puntos críticos pero no hay paso por la central del norte el único acceso para llegar a Chitagá es por el municipio de Silos y el centro poblado de Bávega papi ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado nos encontramos hoy en el local 116 del centro comercial Gratamira en Megamarca tenemos de todo tenemos portátiles tenemos celulares tablets memorias insumos para las impresoras accesorios para el computador absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes hay memorias hay parlantes hay mouse diademas Megamarca está ubicada en la carrera 33 48 109 local 116 con los números de teléfono 643 08 70 647 0117 en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis saludo motero para el gran líder de los motociclistas en Girón Walter Granados que nos va a representar en Girón para ver si tratamos de que tumbar todas esas medidas estúpidas y arbitrarias como son la prohibición de motos de 12 de la noche a 4 de la mañana para ahorrarle pereza a las autoridades de que hagan controles en cambio se hacen retenes de día cuando la gente está trabajando pero a los borrachitos a los ñeros a los delincuentes que salen en las noches así haya prohibición nadie los controla no pasa nada van en moto en carro en taxis van borrachos o ratas en moto a las 12 de la noche hay prohibición y ahí si nadie los controla ah pero de día sí joden a la gente que está trabajando que da miedo es increíble eso lo que está pasando hace breves minutos se estrelló o se volcó un camión frente a la caseta de los micos llegando al retorno de Codicen en la vía Girón ¿por qué? porque iba exceso de velocidad al parecer el conductor iba todo emocionado todo borracho el conductor del camión se volcó le causó daños a unos vehículos ese fue el que le enviamos al correo todavía no está bajado o no y resulta que se voló y un muchacho de una moto lo alcanzó el conductor está medio borracho ¿quién es ese conductor? ¿qué vehículo es? miremos el video que nos acaban de enviar mi amigo Walter Granados bueno este conductor ¿qué dice? póngale volumen lo cierto es que a este señor se le notaba el olor a alcohol un camión de placas UDS 899 quien era conducido por una persona en aparente estado de embriaguez se volcó frente a la caseta de los Micos sentido Bucaramanga Girón en el sector el señor abandonó el vehículo y según testigo se montó en un bus de Translebrija pero un motociclista lo siguió y procedió a bajarlo del bus en el puente del Palenque para que respondiera por el acto que había cometido y los daños que le había causado a otros vehículos y a otras personas eso fue lo que acabó de ocurrir saludos para mi amigo Carlos en el páramo de Mucuchí es en el pico del Águila que nos está sintonizando en Venezuela muchas gracias en el estado Mérida saludo motero también para quien más para Julio César Parra líder de los motociclistas de Girón que debe apoyar a Walter Granados aquí vamos a apoyar a nuestro líder de los motociclistas que se llama Rafael Caricatura Valdivieso saludos para los Gonova y Querrea Cristian Caminos Zarihuela Pito Carlos el Profe para los Joker Bikers para Jairo Mesa para como es que se llama el presidente de los Joker bueno se me olvidó para Ronald Prada de Club Scooter para David de Azodocol para Walter Granados para William Eugenio de Club Revolución Scooter en Girón nos está sintonizando quien más quien más quien más aquí hubo bastantes televidentes que enviaron mucha información pero bueno felicitaciones y saludos moteros también para John Jairo en Pidecuesta que nos está sintonizando y quería ver la nota de la dirección de la mamá perdón la dirección de la mamá la dirección de las pensiones o donde tenía que dirigirse para que la mamá tuviera derecho a pensión lamentablemente pues ya pasó la nota y no le presté atención y ustedes tampoco saludos para Esmeralda Romero y Girón que también nos está sintonizando bueno qué es lo que le vamos a mostrar ahora cómo inventaron lo que le mostré anoche la pantalla que va detrás del camión en donde se reproyecta perdón donde se muestra la imagen de lo que va ocurriendo adelante para que los carros que van detrás de ese camión sobre todo en las curvas y en las cosas son las difíciles puedan adelantar tranquilamente sin que tengan ningún riesgo porque lo que ven en la pantalla en la parte de atrás del camión es lo que la cámara va grabando adelante llegó la solución a los accidentes de tránsito en carretera esta empresa se inventó una pantalla que tiene como objetivo salvar la vida a los conductores que quieren adelantar a los camiones pero que tienen visión obstaculizada por lo largo del automotor se trata en la instalación de unas pantallas que van en la parte de atrás de los camiones lo cual le permite al conductor del carro siguiente mirar lo que hay por delante de este vehículo y así evitar choques con otro automóvil una cámara se ubica en frente del camión y una pantalla que se ubica en la parte trasera transmite lo que graba con la impresión de un puente en tercera dimensión Holanda quiere innovar en la arquitectura la empresa de ingeniería civil MX3D tiene pensado innovar en la arquitectura a través de la tecnología por lo que construirán el primer puente impreso en tercera dimensión sobre un canal de Amsterdam utilizando impresoras robóticas que diseñan estructuras en acero la empresa anunció que pretende utilizar robots que diseñan estructuras en acero en tercera dimensión porque pueden imprimir sin límite de tamaño plataformas de construcción como las impresoras 3D tradicionales así explicó la portavoz Eva James los robots que disponen de largos brazos caminarán a través del canal deslizándose de un lado a otro del puente imprimiendo sus propias estructuras de apoyo mientras se desplazan por el aire encuentros en tiempo real una aplicación de citas llamada Hopin se ha lanzado en Colombia y ya funciona además en 20 ciudades del mundo esta aplicación permite que los usuarios que se cruzan se pongan en contacto al instante gracias a un sistema de geolocalización en tiempo real a través de la misma se pueden ver en el celular los perfiles de los usuarios que están alrededor si dos personas se ven y ambas hacen clic en un botón llamado like podrán entablar una conversación pero si una de las dos no lo hace nunca sabrá si la otra quiso conocerla porque el gesto permanecerá en secreto los ciudadanos colombianos que descarguen esta aplicación ahora también podrán comunicarse a través de la música con otros usuarios de esta aplicación desde Hopin anunciaron que se ha integrado la API del sistema streaming musical de Spotify a su plataforma para enriquecer la experiencia de cuatro millones de usuarios que tienen en todo el mundo bueno qué buena aplicación en las que se están inventando de verdad para estar mejor comunicados para hacernos más fácil la vida laboral familiar o de lo que necesitamos nosotros vamos para Bogotá para el encuentro de Ibagué perdón nos vamos con los club renegados Julián Páez Carlos Augusto Cárdenas que los ¿quién más? Pachequito por supuesto Pachequito Alfredo Ayala los chiles creo que los chiles también van a ir César y Jorge Chiler bueno en fin muchas personas van a ir al encuentro el Bike Week Ibagué 2015 mi amigo Jaime Bravo vamos a estar allá en Ibagué el creo que es 15, 16 y 17 o es bueno es el puente festivo pues vamos a estar allá en Ibagué en el Ibagué Bike Week vamos a ir todos bien madrugaditos no se les olvide que si usted necesita la codificación de tableros digitales de su moto de su carro el arreglo a la reparación de las computadoras de los carros a la limpieza de los inyectores la reparación y codificación de computadores las partes eléctricas de los carros debe ir donde el Ocañero Carlos Ibáñez Carlos Ibáñez está ubicado en la calle 19, 18, 56 vuelve y los ubico usted viene del parque San Francisco entonces como si fuera a coger hacia la 15 por el Boulevard Santander dos cuadras después donde está el semáforo usted baja un poquitico ahí como tres negocios a mano izquierda está mi amigo Carlos Ibáñez dice el Ocañero yo voy a cambiar además aceite el motolubricante de la Concordia porque es aceite original pilas porque están vendiendo mucho aceite chiviado que daña las motos dañan los motores la gente por ahorrarse 10, 5 o 3 mil pesos resulta que van y cambian donde el aceite es más barato allí el motolubricante de la Concordia es más barato pero le venden aceite original porque en otras partes le venden chiviado no todas partes claro está pero hay algunas partes donde andúas de mala fe y le venden aceite chiviado y quien es el fregado pues usted así de sencillo ya tenemos el video donde unos agentes de tránsito y una grúa de tránsito llevan la moto llena de grúas perdón al revés Lucas tú y yo estamos locos llevan la grúa llena de motos este video lo grabaron y se lo entregaron a mi amigo Rafael caricatura Valdivieso o Ronald Prada no recuerdo quién pues de todas maneras a los de la Aveduría Ciudadana Poder Motero y de la página en el Facebook Operación Tránsito Bucaramanga la grúa llena de motos van tres tipos en la moto o sea tránsito viola la norma de que en los camiones en los vehículos no adaptados de pasajeros no pueden ir personas sobre la carrocería o en el planchón o en la plataforma de esos vehículos en este caso no puede ir nadie encima de la grúa tránsito viola esa norma además que van a ver ustedes aquí vean llena 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 y vean cuántas congelenme la imagen y vámonos con el cursor suavecito adelantando está en el PC en el PC también se puede adelantar en el PC también se puede adelantar con el cursor claro que sí se adelanta seguro que no se puede mire bueno ahí de todas maneras déjenme la congelada ahí van uno a la derecha otro a la izquierda y más adelante va otro encima del planchón de la grúa de la moto aquí a la izquierda va una moto del tránsito y más adelante va otra moto del tránsito mire usted que debajo del arbolito el semáforo está en rojo ¿cierto? el semáforo está en rojo o sea a nosotros si nos llegamos a cometer una infracción tenga nos clavan papá partió la cámara de fotomultas el agente de tránsito orilla se le quitan los papeles le inmovilizan la moto le inmovilizan el carro pero mire lo que hacen ellos si quiere despacito y vuelve y lo para despacito déjelo correr un poquito y vuelve y lo para allá pa ahí dígame si el semáforo está en verde está en amarillo o está en rojo ellos sabían que el semáforo estaba en rojo y mire aquí vuelvo a dejar se pasaron el semáforo en rojo ahora vuélvame a colocarme aquí y deje rodar todo para que se dé cuenta que esta persona que valientemente grabó este video y me lo envió tiene toda la razón y de mandar penalmente porque los agentes de tránsito conociendo la ley violan la ley penal la ley 906 cometen el delito de que prevaricato por acción prevaricar prevaricar o sea conocen la ley y la violan a propósito saben que no se debe hacer se comieron el semáforo en rojo quienes la grúa y los dos agentes de tránsito que no dan ejemplo las placas de la moto son podemos regresar un poquitico no podemos pero desde el PC yo creo que se puede OBL19B la placa y la otra no se alcanza a ver bien pero lo cierto es que arriba de la grúa se ve una persona y otra persona en la izquierda se comieron el semáforo en rojo ahora escuchemos lo que dicen ellos al final del video escuchemos lo que el video es corto de todas maneras y lo volvemos a poner y lo que hacen la gente son en la izquierda se lo hacen pero el se los no se son los 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 ¡Ey! ¡Nuestra es la gente! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ey! ¡Nuestra es la gente! ¡Oiga! ¡Ahora se lo tiene! Grabaron y pasaron eso. Vuelvamos a pasar el video, pero tranquilo ahorita, porque vea, Prevaricato por Acción y los agentes de tránsito pararon ahí para molestar al muchacho que les iba denunciando cuando el muchacho llevaba todos los documentos en regla. No lo pudieron partir. Pero sí grabó el momento en que los agentes de tránsito y la grúa se comen el semáforo en rojo. Volvámoslos a pasar y yo no hablo nada y desen cuenta a ustedes que violan todas las normas de tránsito, la ley 1383. Lamentablemente, no todos los periodistas denuncian esto porque les da miedo. O les da miedo con el director o les da miedo con que les quiten la pauta publicitaria los 300, 500 o un millón de pesos que les dan para que queden como los perros arnosos con la boca llena y no puedan hablar. No sé, triste, ¿no? Pero esto no lo denunciamos sino aquí. En otras partes muy pocos lo denuncian, pero vamos a ver si mañana, porque ya lo mandamos a todos los medios de comunicación, a ver si tienen la valentía, tanto los hombres como las mujeres, periodistas de denunciar esta situación. Se comieron el semáforo en rojo. Qué triste, ¿no? Que estos estén. Ahora vamos para lo siguiente. De eso van a actuar nuestros abogados de la Avedoría Ciudadana Poder Motero y de la Operación Tránsito Bucaramanga Pase 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mostrar cómo se capacitaron un grupo de empresarios del turismo en inglés, se van a capacitar durante cinco meses para hablar inglés a lo americano y poder recibir y orientar a los turistas que vengan de otros países a visitar a Santander. Con el propósito de fortalecer la promoción y gestión de la industria del turismo, la Secretaría de Cultura y Turismo capacitará a 24 actores en ejercicio del sector turístico y afines para que no exista una barrera en el idioma por la visita de turistas. Es un proyecto muy importante que lanza el Departamento de Santander, el Gobierno de la Gente, nuestro gobernador Richard Aguilar Villa, en cumplimiento del plan de desarrollo donde hay una meta que nos habla de capacitación en bilingüismo a los actores del turismo en las diferentes áreas, el turismo en salud, el turismo en los diferentes sectores que esto implica. Este programa tiene un costo de 200 millones de pesos y los talleres tendrán una oración de cinco meses que son aproximadamente 220 horas. También vamos a capacitar un grupo que es promotor del turismo en el Magdalena Medio y vamos a estar articulando los diferentes municipios y las diferentes entidades que son influencia en el turismo como son los hoteles, los restaurantes, las mismas empresas de viajes, empresas de turismo. Cada vez más vemos turistas extranjeros llegando al departamento. Eso es lo que dicen los preocupados por atender a los turistas. Saludo a Albeiro Chaparro, guardia del edificio Palos de Moguera en la carrera 26, a su familia, a Locañero también, a Motolubricantes, la Concordia Motolubricantes Santa Fe. En el video ese también que les mostré, iba una mujer agachada. ¿Sí la vieron, no? En la grúa iba, o sea, uno a la derecha, otro a la izquierda, y una mujer agachada allá en el planchón de la grúa, violando las normas de tránsito, cometiendo varios delitos. Entonces, lo vamos a demandar. Y fuera de eso me mandaron, me mandaron la foto, perdón, de un agente de tránsito, hoy con pico y placa, y no es agente de tránsito, sino lleva un chaleco de tránsito y va vestido de civil. O sea, otros delitos más. Mañana vamos a seguir mostrando. Dios me lo bendiga, que tengan un feliz noche. Oren por mí para que me siga dando esa valentía, esa derraquera de seguir diciendo las cosas de miedo. Muchas bendiciones. Chao. Aquí termina Impacto El magazine de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velázquez Pereira La familia y el transporte Cao C Inter Laама S Le